Buenas. Hoy les avaré de Titán. Locación. Sistema solar del mundo humano. Saturno. Habitantes. Humano. La luna más grande de Saturno, Titán. Una ubicación vista en la serie Prisión. Nunca se visita en el juego, por lo que no está claro si fue terraformado o si las personas viven en estaciones y hábitats de domos. Así como la Tierra puede verse como la base de Neoterra, Titán puede verse como la base de New Solars. La estación Titán, tiene bordes más afilados que la estación espacial de la Tierra. Historia. A medida que Marte ha sido terraformado, nuevas colonias surgen en todo el sistema solar. Con Titán siendo uno de los más grandes. En el año 2186 múltiples colonias espaciales se unen y declaran la independencia de la Tierra con Titán como cuartel general. La ahora formada Confederación de Humanos del Espacio tendría algún conflicto con la Confederación de la Tierra. Sin embargo, tanto la Tierra como otras colonias acordaron que Titán se volvió demasiado poderoso y para evitar una guerra futura, se fundó la Federación Espacial con la esperanza de terminar con cualquier guerra. Titán Estatión es una de las principales bases de New Solars y el centro de sus políticas. La población es de alrededor de 1200 millones, en este punto del Titán, área. Geografía y topografía. El Titán de la vida real es una luna de Saturno de 5.150 kilómetros. Es una de las únicas lunas con una atmósfera densa. Todavía está dentro de la magnetosfera de Saturno. Parecida a la Tierra con un suelo sólido y grandes mares. Sin embargo, es muy parecido a un desenterrado. Las temperaturas de menos 179, 15 Celsius, 290, 47 F, son el promedio. La atmósfera tiene múltiples compuestos orgánicos pero casi nada de oxígeno. Los mares están hechos de metano líquido. La mitad de la parte sólida está hecha de hielo de agua y un mineral de silicato más ligero. Vulcano en Titán no libera roca licuada sino agua posiblemente rica en metano. Actualmente se supone que es similar al magma de roca fluida de la Tierra. Debajo de la corteza de los titanes se encuentra un gran océano de agua sobre el cual flota la superficie. No está claro si la ubicación fue terraformada en la serie Prison.